La detención de Abarca y su esposa es crucial para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos. Crean Comisión Municipal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Relatoría Especial de la CIDH condena el asesinato de dos comunicadores en México y lanza a CNUR campaña para eliminar la apátrida. Estas son las breves de los derechos humanos. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo de los derechos humanos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Comenzando con la información, le comento que detienen al exalcalde de Iguala y a su esposa en Estapalapa, Distrito Federal, presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En entrevista, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo que la detención de José Luis Abarca y su esposa, María de Los Ángeles, es un triunfo que dará pistas sobre la ubicación de los normalistas, lo cual dijo, representa la posibilidad de encontrar pistas sustantivas sobre cómo sucedieron realmente los acontecimientos e involucramiento de estos desagradables sucesos y la búsqueda más precisa de las pistas que conduzca a lo que es nuestra primera y fundamental prioridad, encontrar con vida a los 43 normalistas. Crean Comisión Municipal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y queda al mando el licenciado Francisco Alfonso Muela Reyes, quien hasta ayer se desempeñó como director de Educación y Cultura. El objetivo de la nueva responsabilidad es vigilar el cumplimiento cabal y el trato eficiente a la ciudadanía de parte de los funcionarios de la Administración Municipal, así lo indicó el presidente municipal, Enrique Serrano Escobar. Emite la Comisión de Derechos Humanos de Morelos recomendación por la muerte de un ciudadano a causa de la compresión toraco-abdominal realizada durante su detención por parte de policías adscritos al mando único. En el documento recomendatorio, solicita al gobernador del Estado, al comisionado de Seguridad y a la Fiscalía General girar instrucciones que reparen el daño causado a los familiares del oxiso en calidad de víctima. CNDH de México emitió una recomendación 52-2014, dirigida al Ayuntamiento de San Juan Bautista en Tuxtepec, Oaxaca, esto por los agravios contra dos trabajadores, quienes, con laudo a su favor, no recibieron el pago de prestaciones por parte de esta autoridad municipal. CDH Tabasco y la Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques, con sede en París, Francia, firmaron este lunes un acuerdo para apoyar en Tabasco la creación y desarrollo de proyectos económicos y culturales de solidaridad para que las comunidades de escasos recursos puedan sumarse al desarrollo alternativo. El propósito de esta conjunción de esfuerzos permitirá a las comunidades la recuperación de su dignidad en un marco de respeto total a sus anhelos, tradiciones y costumbres, así lo señaló el ombudsman Jesús Manuel Argaez de Los Altos. Aprueba el Congreso del Estado de Baja California reformas a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y al Código de Procedimientos Civiles del Estado con el fin de llevar a cabo una reforma integral que contribuya a corregir los errores legales y humanos que se cometen en contra de los menores y sus familiares. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit emitió la Recomendación 12-2014 dirigida a la Dirección de Reintegración Social para Adolescentes en el Estado, así como para la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, esto por mantener a una indígena menor de edad con aparente discapacidad mental encerrada en una cárcel sin tener impugnada alguna pena o estar bajo arresto. Por lo anterior, la Comisión solicitó se inicie y determine procedimientos administrativos sancionadores en contra de los servidores públicos involucrados, igualmente que se realicen las acciones concretas encaminadas a brindar los servicios de salud que requiere la menor, evitando en todo momento su abandono y exposición a malos tratos o abusos físicos o mentales. Presenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Nacional de Empleo 2014-2018 para Personas con Discapacidad en México, con el que se pretende la inclusión laboral de más de 7 millones de personas en esta condición en el país. El titular de la Secretaría, Alfonso Navarrete, expuso que a través de este programa, la Secretaría de Trabajo coordinará esfuerzos con representantes de los sectores público, privado y social para lograr un país más igualitario, luego de que solo millón y medio de personas con discapacidad están integrados a la población económicamente activa. En información internacional, le comento que la Defensoría del Pueblo de Colombia advierte presencia de bandas criminales en 168 municipios de 27 departamentos. La entidad alerta sobre la expansión del Clan Úsuga y la vinculación creciente de estas organizaciones con delitos como la explotación sexual infantil y la trata de personas. Además, llama la atención el panorama de Nariño, donde la violencia patrocinada por estas estructuras delincuenciales se ha disparado y donde en los últimos días circularon panfletos amenazantes que son analizados por las autoridades. Relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH condena a los asesinatos de dos comunicadores en México e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar así a los responsables materiales e intelectuales del mismo. Cada 10 minutos nace en el mundo un niño invisible, es decir, sin patria, sin nacionalidad, una falta de adscripción a un Estado que le convertirá en un futuro en apátrida y le condenará a sobrevivir sin la protección y los derechos que le concede pertenecer a un país. Ante esta realidad, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, dio a conocer una campaña mundial titulada Yo Pertenezco que pretende eliminar la apátrida en 10 años, pues es una situación que afecta a 10 millones de personas en el mundo. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted agradeciéndole el favor de su atención. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Así que la espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.